Como leí un libro una vez que se llama El Príncipe de la Casa de David, fue escrito por Ingraham, el Dr. Ingraham, un libro maravilloso, es un drama que se supone ser parcialmente cierto, y algún manuscrito antiguo que fue quitado de una mujer llamada Adina, que ella fue allá a Palestina, desde allá de Egipto, el Cairo, creo que fue para terminar su educación, y ella estuvo allí durante el tiempo de Cristo, y se supone que ella le escribió contestando a su padre, sería bueno si lo consiguieran y lo leyeran, es muy bueno, El Príncipe de la Casa de David, el mismo hombre que escribió La Columna de Fuego, y de eso Cecil de Mills tomó los diez mandamientos. Carta 16 Mi querido padre, mientras escribo, la ciudad se agita como un mar tumultuoso. Los fuertes murmullos de las multitudes en las calles, e incluso en el lejano mercado, llegan a mis impresionados oídos. Un escuadrón de caballería romana acaba de pasar por el templo, donde el alboroto es mayor, pues un rumor de una revuelta iniciada entre el pueblo ha llegado a Pilato, el procurador. Os relataré las circunstancias en detalle. Allá regresó Juan, el primo de María, y entró inesperadamente a la sala de la fuente, en la parte trasera de la casa, donde todos estábamos sentados en el fresco de las viñas. El tío Amós estaba en el acto de leernos del profeta Jeremías, una profecía relacionada con el Mesías que ha de venir, mejor dicho, que ha venido, querido padre. Cuando apareció Juan, el tío Amós lo abrazó, lo besó y lo sentó a nuestro lado, y llamó a un sirviente para que le lavase los pies, porque estaba polvoriento y desgastado por el viaje. Por él nos enteramos que su amado maestro Jesús había llegado a Betania, y estaba descansando de sus fatigas en la hospitalaria y humilde casa de Lázaro, María y Marta. Cuando oímos esto, todos nos alegramos mucho, y el tío Amós en particular parecía experimentar la más profunda satisfacción. Si viniera a Jerusalén, dijo entrañablemente, será mi huésped. Traerlo bajo mi techo, oh Juan, para que mi casa sea bendecida, al tener un profeta de Dios al cruzar su umbral. Le diré a mi amado maestro tus deseos, Rabí Amós, contestó Juan. Sin duda, como no tiene casa ni amigos en la ciudad, permanecerá bajo tu techo. No digáis que no tiene amigos, exclamé. Todos somos sus amigos aquí, y con placer seremos sus discípulos. ¿Qué? ¿El Rabí Amós también? exclamó Juan con una mirada de placer y sorpresa al venerable sacerdote de Dios. Sí, estoy listo. Después de todo lo que he visto y oído, estoy listo para confesarle a un profeta enviado de Dios. Es mucho más que un profeta, oh Rabí Amós, respondió Juan. Ningún profeta hizo las obras que Jesús hace. Parece que todo el poder está sumando. Si fuerais testigo de lo que yo veo a diario, mientras él atraviesa Judea, diríais que es Jehová, que descendió a la tierra en forma humana. No, no blasfemes, joven, dijo el Rabí Amós con cierta severidad de reprensión. Juan inclinó su cabeza en reverencia a la reprimenda del Rabí, pero sin embargo, respondió respetuoso y firmemente. Nunca ha obrado un hombre como él. Si él no es Dios en carne, es un ángel en carne investido con poder divino. Si él es el Mesías, dije, no puede ser un ángel, porque ¿no son claras las profecías de que el Mesías será un hombre de dolores? ¿No será la simiente de la mujer, un hombre y no un ángel? Sí, respondió Juan. Recordáis bien las profecías. Creo firmemente que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Sin embargo, lo que es más que el hombre, lo que es menor que Dios, es incomprensible para mí y para mis compañeros discípulos. Nos maravillamos, lo amamos y adoramos. En un momento sentimos el deseo de abrazarlo como a un hermano muy amado, y al mismo tiempo, estamos listos para caer a sus pies y adorarlo. Lo he visto llorar al contemplar las miserias de los desdichados enfermos que fueron llevados a su presencia. Y luego, con un toque, con una palabra, sanarlos. Y ellos se paraban ante él en la pureza y la belleza de la salud y la fuerte hombría. Y sin embargo, dijo Nicodemo, un fariseo rico que entró cuando Juan estaba hablando primero y escuchó sin interrumpir. Y sin embargo, joven, te oí decir que Jesús, de quien tú y todos los hombres relatan tan poderosas obras, ha permanecido en Betaña para recobrarse del cansancio. ¿Cómo puede un hombre que tiene toda enfermedad en su poder estar sujeto al mero cansancio del cuerpo? Yo le diría, médico, cúrate a ti mismo. Eso fue dicho con un tono de incredulidad por este erudito gobernante de los judíos. Y acariciando su barba nevada, esperó una respuesta de Juan. ¿Hasta dónde puedo conocer el carácter de Jesús? contestó Juan. Su poder de sanidad sobre las enfermedades no es para su propio bien. Él usa su poder para hacer milagros en beneficio de los demás, a través del amor y la compasión. Siendo un hombre con este poder divino que mora en él para nosotros, está sujeto a las debilidades como hombre, tiene hambre, sed, fatiga, sufre como un hombre. Lo he visto sanar al hijo de un noble con una palabra. Y al siguiente momento él mismo se sentó, apoyando su dolorida cabeza sobre su mano, con un aspecto pálido y débil, por cuanto sus obras de amor son inmensas, y a menudo se siente abrumado por ellas. Una vez Simón Pedro, viéndolo a punto de desmayar de cansancio, después de haber estado sanando todo el día, le preguntó y le dijo, Maestro, tú das fuerza a los demás, porque sufres estando cansado, cuando toda tu salud y toda fuerza están en ti como en un pozo viviente. No es mi deseo escapar de las enfermedades humanas por ningún poder que mi padre me haya concedido para el bien de los hombres. Solo a través del sufrimiento puedo atraer a todos los hombres hacia mí, respondió. Esto dijo Juan tan tristemente como si lo estuviera repitiendo en el mismo tono en que Jesús lo había dicho, por lo cual todos permanecimos en silencio por unos momentos. Sentí que las lágrimas llenaban mis ojos, y me alegré de ver que el orgulloso fariseo Nicodemo parecía conmovido. Después de una pausa como de un minuto dijo, Este hombre sin duda no es profeta común. Cuando venga a la ciudad me alegraré de oír de su propia boca sus doctrinas, y de presenciar algún poderoso milagro. Profeta es sin duda, respondió Amos. La pregunta ahora no es si es un profeta o no, porque los cientos que ha sanado son testigos vivos de que tiene el Espíritu, y el poder de los antiguos profetas, y es verdaderamente un profeta. La pregunta que permanece es si él es el Mesías o no. Nicodemo lenta y negativamente agitó la cabeza y luego respondió, El Mesías no vendrá de Galilea. En ese momento, un repentino grito desenfrenado y alegre de María estremeció nuestros nervios, y mirando hacia la puerta la vimos en los brazos de un joven a quien yo nunca antes había visto. En mi sorpresa no tuve tiempo de formarme ninguna explicación definitiva de lo que observaba. Cuando vi al joven, que era sumamente apuesto y con semblante de salud, después de besar a la asida María en sus mejillas, la dejó para él mismo caer en los brazos del rabí Amos llorando. ¡Mi padre! ¡Mi querido padre! Mi tío, que había quedado atónito y maravillado, mirándolo como si no pudiera creer lo que veía en sus ojos, irrumpió en profundas expresiones de gratitud, mientras abrazaba al extraño junto a su corazón. Se postró sobre su cuello y lloró, con escaso poder para pronunciar las palabras. ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Perdido pero hallado de nuevo! ¡Esto es obra del Señor y es maravilloso nuestros ojos! Juan también abrazó al recién llegado, y el gobernante se quedó callado con asombro. Mientras yo miraba desconcertada la escena, María corrió y me dijo, con lágrimas de alegría brillando en sus ojos oscuros y finos, «¡Es Benjamín, mi hermano perdido, amada Dina!» «No sabía que tenías un hermano», respondí sorprendida. «Desde hace mucho tiempo lo considerábamos como muerto», contestó ella con emociones mezcladas. Hace siete años se volvió loco y huyó a las tumbas fuera de la ciudad, donde ha vivido durante mucho tiempo con muchos otros que estaban poseídos con demonios. Durante años no ha hablado con nosotros ni nos ha conocido, «¡Pero ahora! ¡Ahora! ¡Contémplenlo! ¡Parece una visión! ¡Mira qué varonil! ¡Noble! Como lo es él, con los mismos ojos inteligentes y sonrientes». Entonces ella corrió para tomarlo de la mano y guiarlo hacia mí, con todos los ojos fijos en él, como si hubiera sido un espíritu. Cuando él vio sus miradas de asombro, dijo, «Soy yo, hijo y hermano de mis seres queridos. Estoy en mi juicio cabal y bien». «¿Quién ha efectuado este cambio tan extraordinario, oh hijo mío?» Preguntó el rabí Amos, con labios temblorosos y manteniendo su mano sobre el hombro de Benjamín, como si temiera que se fuera a desvanecer. «¡Fue Jesús! ¡El profeta del Altísimo!» Respondió con solemne gratitud. «¡Jesús!» Exclamamos todos a una voz. «Yo sabía que había sido él», contestó Juan con calma. «Rabí Nicodemo, conocéis bien a este joven. Lo habéis conocido en la infancia y lo habéis contemplado en la locura de su demencia entre los sepulcros. ¿Dudas ahora que Jesús sea el mismo Cristo?» Nicodemo no respondió, pero vi por la expresión de su rostro que creyó. «¿Cómo fue esto obrado en ti, joven?» preguntó con profunda y visible emoción. «Esta mañana estaba vagando cerca de Betania», respondió como de este al restaurado, cuando vi una multitud a la que seguí con locura. Al acercarme, contemplé en medio de ellos a un hombre, en el cual tan pronto puse mis ojos, sentí que se apoderaba de mí un ingobernable deseo de destruirlo. La misma furia poseyó a otros siete, mis compañeros en demencia. Y juntos nos precipitamos sobre él, con grandes piedras y cuchillos en nuestras manos. La multitud cedió y retrocedió aterrorizada, y le dijeron que se salvase, pero él no se movió, sino que siendo dejado solo en un gran campo, se quedó parado esperándonos tranquilamente. Estábamos a pocos pies de él, y yo estaba más cerca, listo para derribarlo a tierra, cuando silenciosamente levantó un dedo y dijo, «¡Paz!» Permanecimos inmóviles, sin poder mover un pie, mientras nuestra rabia y odio aumentaban con nuestra incapacidad para hacerle daño. Gritamos y echamos espuma por la boca delante de él, porque sabíamos que él era el hijo de Dios, y que había venido a destruirnos. «¡Salgan de los hombres y váyanse rápido!» dijo en tono de mando, como si fuera para nosotros, pero realmente lo fue para los demonios dentro de nosotros. A esta palabra caía sus pies en una espantosa convulsión, y todo mi cuerpo se retorcía como si hubiera estado luchando con un demonio invisible. Entonces Jesús se inclinó y puso su mano sobre mi frente y dijo, «Hijo, levántate. Has sido sanado». Con estas palabras, una nube negra pareció ser levantada de mi mente. La gloria de una nueva existencia apareció en mi alma, mientras que su voz fundía mi corazón dentro de mí, irrumpiendo en lágrimas. Las primeras que he derramado en siete años. Caí a sus pies, y lo besé, y abracé. Cuando Benjamín terminó de hablar, todos dimos gloria a Dios, quien nos lo había devuelto, el cual ha enviado un profeta tan grande entre los hombres. Convencé esta carta, querido padre, mencionando de una gran conmoción, que está agitando toda la ciudad. Pero como he tomado tanto de esta carta al relatar lo que pasó ayer en la sala de la fuente, dejaré el relato del tumulto para mi siguiente carta, la cual escribiré esta noche. Que el Dios de vuestros padres esté con vosotros y os bendiga a vosotros y al pueblo santo de la promesa. Adina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!